Este libro fue publicado por Literal Este libro fue publicado por Literal en el año 2008 y me complace compartirle algunos poemas, varios de ellos de hace una década Esto está apagado, se escucha el tema fuerte Mantra Con las heridas de los dedos pintos Unos cuadros que compran a buen precio Quienes me las hicieron Jorge sostiene zapatos Las manecillas del reloj se parecen a un jefe que se agacha jugando golf a un padre o esposa que levanta una mano cuando avienta la otra Va al banco y saca más boletas de las que necesita Trato de hacer más de una cosa pero solo se entiende en quienes comparten un oficio No se puede esperar nada de quienes se dedijan a otra cosa Es por esto y lo anterior que cuando me voy miro el rodoviario con la esperanza de jamás volver El cambio de ciudad esconde Solo al viajar por pega uno desaparece Caminan las estrellas como hormigas entre los basureros Como barbas de una ballena cierra las montañas El sol es la linterna de un minero y quema como marca de cigarro Viajar no se recuerda a quien se quiere Los pasajeros fuman los cigarros Sino lo que pudo haber sido con quien se deja de querer Tras recorrer dos mil kilómetros bajo y abro mi saco de dormir Allí están los sostenes de mi esposa Aplastados al fondo de la ropa Los zapatos me hacen una mueca Este es un libro escrito en primera persona sobre los demás Un poco una reacción teatral a la poesía de entonces El filo se esconde en la mudanza Como está oculto el filo en la baldosa y en los platos Quiero un vestido nuevo que me envuelva Como un diario a una palta Como un río planeando su desborde que me extienda Y traduzca mis negros sostenes en la blusa como Quería envejecer con él Sin él dejé de envejecer El hombre que recuerdo está pasando y ya no existe Es quien acabo de dejar sin hijos En una ventana de casas abiertas y ampolletas apagadas Él se vacía como su closet Se guarda en cajas como su ropa Carga el camión Y es él lo cargado Soy la chofer que lo dirige a un callejón estrecho Mas la chofera al fin No era la gran que pica al sapo Sobre quien cruza el río Donde la ve los platos y baldosas Es día quince Casi el único En que no se podía Hoy baja, compra el diario Y encuentra la demanda Lo que persigo y apetezco Es la pérdida Espacio Vacío sin su cuerpo Que luego del primer silencio Sobre la mesa Fue la mesa Cuando mi hijo tiene hambre Observa la piscina Este cassette toca su vida Luego de cinco órdenes de arresto Mi mamá invita a mi papá a la casa Se pone linda Le cocina rico Con tres borgoñas y solos Mi papá me confiesa lo que eso indica Que lo ha hecho bien Que las piernas que abre Se mantienen abiertas Lo dice porque le conté del viernes Cinco años sin verla Y me tomó la mano Este cassette toca su vida Vida que rozo apenas Si con el dedo rebobino Mi papá y yo Seguimos solos ¿Vas a cerrar las puertas cerradas? De estos poemas ¿Somos o no somos hermanos? Somos ocho en la pieza Tengo catorce años Y duermo con mi hermana Sus muslos contra el pecho Esperan Un portazo Tirita el vidrio Como dos ojos Que resisten algo A veces junto mis pestañas Y las abro de golpe Para que se descuide Nuevamente Y de tres versos 10 pm Ella es la noche Y yo un rascacielos En la noche Pincera mis ventanas De amarillo Esconde mi estructura Aplausos Un a pro desde el mes 10 pm desde el mes Hacemos Un barato 10 pm Lairá ¿Bien? El mamá